Me acompaña una persona que ustedes conocen muy bien, 10 veces al partido estrella, campeón de NBA en el 2011 con el equipo de Dallas y también el mejor armador de su generación, se trata de Jason Kidd. ¿Cuándo fue el concepto de la Hall of Fame en tu mente como un niño? ¿Y cómo fue el pensamiento de hacer a algún momento evolucionado durante los años? Cuando ves a gente como Magic Johnson en la Hall of Fame, ese fue mi idol, Gary Payton en la Hall of Fame, eso me dio la idea de que si pudiera jugar a un nivel alto, quizás podría ser metido con esos chicos. Eso me pusieron todos los días en la práctica, trabajando en el summer y luego cuando llegué a la temporada de la temporada para ganar, porque quería ser en ese grupo. Describe lo que es para obtener un rebote early en tu carrera, a opposed a cuando los tres puntos de la bola de la carrera, los tres puntos de la bola de la carrera. La jugada era diferente porque los shots eran más cercanos de la bascla, no eran tan ases que tomaban las 3 puntos de la carrera. Para los jugadores, los jugadores, los jugadores que los jugadores fueron a la forma que los jugadores podían a dominar la rebauna en la bola. Para mí, yo intenté ayudar a las jugadores a la trajes de que los jugadores se basaba a la bola. Pero mientras la jugadores de la gira en tu carrera, ahora me dio la oportunidad de chancerisa y dar una prueba de únicidad. Pero, es difícil de tener el recorrido sin la politicallya de que uno de los jugadores de la parte inferior. ¡Suscríbete por 19 años en la Liga, viste un montón de básquetbol, y hablabas de evolución. Tú, yourself, tuviste una excelente 3-point-shooting season en 2008, cuando viste a 46% de detrás de la arc. Tu tuviste que trabajar muy duro para quedarse relevante, y tú viste cosas cambiar. ¿Qué fue ese proceso? En la Liga de la Liga, pensaste a ti, pero lo que veo ahead de mí, puede ser suficiente. Bueno, tienen que decir, que el tiempo siempre es undefeated, así que, cuando llegas, tienes que saber cómo quedarse relevante, reinventarse. Y, tú, los fundamentales son keyes, pero para mí, el equipo de la Liga va a ayudar a seguir en la Liga. Así que, empecé a ese proceso cuando estaba en New Jersey, tratando de ser un poco más consistente en la Liga de la Liga, para poder quedarse en la Liga. El equipo de la Liga 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 de la Liga. You're a humble guy, you don't brag about things easily, but you did a lot in the NBA, and a lot of kids and younger players are telling you what they saw of you. What do you think is that legacy that people took away from your years in the Liga? Ah, well, hearing it up late is just, you know, all saying thank you for the way that I played, and I tried to play as hard as I could on a nightly basis, be unselfish, and find a way to win. I always felt that I wanted to be a winner and be a part of the team, and that's what I've heard, and hopefully that will be my legacy. And everybody wanted to be on the business end of a Jason Kidd assist, and by the way, this guy could truly guard at least three positions, maybe four on the court, one of the best defenders in this position. Thank you. Congratulations. I appreciate that. Thank you.